Que cavaron, cavaron, cavaron y resulta que no consiguieron nada, nada. ¿Por qué? Porque cavaron supuestamente lo suficiente. Ellos asumieron que no había nada. Resulta que luego llega otra compañía y decían, ¿sabes qué? Nosotros sí queremos seguir cavando. Esta compañía apenas metieron la pala, no estaba como a menos de un metro, consiguieron todo el oro. Entonces la moral es esa. Como dijiste tú, no sabemos si esa milla extra, si ese esfuerzo extra, si esas ganas, porque todo está en la mente, de decir, voy a hacer hoy, voy a hacer hoy, en vez de dejarlo para mañana. Si puedo, lo hago, porque no sabes cuándo va a venir ese sí o cuándo vas a conseguir eso que estabas esperando. Totalmente, es que es así. Sí, sí. De hecho, creo que esa anécdota que has contado, esa historia, la contaba Ed Milet, el autor del libro, en la charla que fui a verle. Así que, sí, sí, sí. Y nada, pues en los libros de mentalidad, de economía, todo está como muy relacionado. Hay otro libro relacionado con la historia que acabas de contar, de que nunca sabes lo cerca que estás de algo. Este también está solo en inglés y se llama The Slight Edge, que es como el filo, como al filo, ¿no? Como, pues eso, lo poquito que puedes estar como desde un lado a otro, ¿no? Del positivo, negativo, de ganar, perder. Se llama The Slight Edge y es de Jeff Olson. Ese libro me gustó muchísimo. Bueno, aquí está mi gato interviniendo en la llamada, que es muy bonita ella. Y luego otro libro, que este libro fue muy famoso en España durante muchísimo tiempo y yo recuerdo que cuando no estaba nada en temas de crecimiento personal, como que me parecía de broma. Me parecía el típico libro como de broma. Están como mintiendo, ¿no? Como el típico libro de autoayuda que no tiene sentido. Y seguro que lo conocéis muchos de vosotras. Se llama El secreto, The Secret. Ese libro, yo recuerdo que cuando se hizo como bestseller en España, era pues eso, como un libro de gente que no tiene nada que hacer con su vida. Y me lo he leído ahora y digo, wow, es que es así. Es que es así. O sea, ese libro sí que os lo recomiendo a todas. Porque es un cambio mental, pero eso, leéroslo creyéndoslo de verdad. O sea, creyéndos que es verdad porque es verdad. Yo no he leído ese libro porque estaba ligado a... O lo ligaron, ¿no? Como a sectas o como a ciertas cosas de religión. Ese libro ha tenido muchísimos mitos. Ese libro ha tenido muchísimos mitos y muchísimas... Y ya te digo que yo sí que lo tenía como feo. Y otra amiga que está en otra compañía de network marketing diferente, me lo envió por correo y me dijo, Lía, es mi libro favorito, léetelo. Y ahora ya con mentalidad de, pues eso, de haber expandido mi mente, de haber abierto, ¿no? De no ser tan cerrada, tan esto es malo, esto es bueno. De verdad que es un libro maravilloso. Mira, eso es como, es la ley de atracción. Son las energías. De hecho, si prefieres más ver el documental, ponlo en Netflix. Yo leí tanto el libro como vi el documental y es súper interesante. Al final cada quien interpreta lo que quiere interpretar o lo que siente y aplicas lo que quieras aplicar. Pero definitivamente todo vuelve a lo mismo, el poder de nuestra mente. Con nuestra mente, mira, es que podemos crear y hacer lo que queramos. Sí, yo anoté los nombres de los libros que mencionaste a un costado para que queden grabados para nosotros. Pero además porque hay que buscarlos a veces también en audio, los audiobooks en Amazon están, si tú tienes una cuenta Prime, esos audiobooks muchas veces están gratis para ti, disponibles, para que lo vayas oyendo mientras estás manejando o otra cosa. Sí, yo por ejemplo ahora os voy a hacer recomendaciones de podcast porque a mí es verdad que los libros me gustan más como leerlos más como de papel, de pasar página, incluso subrayar cositas, hacer anotaciones. Y entonces para cuando estoy así pues eso, en el coche y demás, me gusta más el tema podcast. Aunque hay mucha gente que se apaña súper bien con los audiolibros, pero no sé, a mí como que me sacan un poco de la historia algunas como voces de la gente que los narra. Entonces os voy a recomendar ahora los podcast que escucho, que además hay muchos que son de compañeras nuestras, que les está yendo bien y se han lanzado a hacer un podcast y son relativamente nuevos. No sé si los conocéis. Está el de María Andrea, que se llama Límites Leaders Podcast. María Andrea es como nuestra, nos está por ahí, en la familia, por encima de Ximena. Y tiene un podcast que se llama Límites Leaders Podcast. Me parece que ahora mismo tiene como tres, cuatro episodios nada más, pero la verdad es que está súper bien. Bien, luego hay otra chica, Gaby Rucci, que está en España, que acaba de empezar un podcast, va por el episodio 4 y se llama Unidas Somos Magia. Es muy bueno también. Otras chicas que están en Inglaterra, son venezolanas como Nat, pero están en Inglaterra, tienen otro podcast que se llama Crea tu Historia Podcast y se llaman Pao y Vane. Esos son en español y luego tengo un montón de podcasts en inglés que os los digo también para las que los entendáis bien porque la verdad es que son como los más, los que más me han gustado y los que más me han como cambiado, porque los tres que os he dicho sí que son como relativamente recientes. Uno de ellos es The It Factor Show, It como IT, simplemente The It Factor Show, y es de Emily Ford. Luego está el show de Ed Milet, que es el autor de este libro también, Ed Milet. Y este tiene historias, entrevista a un montón de gente, hizo hace poco, de hecho me enteré del reto que está haciendo ahora mismo Tony Robbins de 5 días, gracias al podcast de Ed Milet con Tony Robbins, porque le entrevistaron. Y gracias a eso me enteré del reto que está viendo ahora de 5 días, que por si no lo sabéis, las que hablan inglés está haciendo ahora mismo un reto de 5 días Tony Robbins, 3 horas de directo, totalmente gratis, y la verdad es que es una pasada. Ha empezado hoy y se aprende muchísimo, y la verdad es que eso es como que te impregna de esa energía. O sea, ya no es solo, lo decía Tony Robbins hoy en la llamada, que no es solo la estrategia que tú tengas, lo buena que seas en algo, sino tu estado mental y cómo lleves eso a cabo. Porque aunque tengas el plan perfecto y tengas como todo súper, súper medido y el tiempo y todo, si no tienes la mentalidad correcta, no vas a llegar. Así que esos dos podcasts y luego, bueno, hay uno súper denso para ya la gente que está ahí como muy puesta, que es el de Maxwell, Maxwell Academy, que hace entrenamientos, Monat, de hecho, con John Maxwell sobre liderazgo. Y este son como audiolibros, es muy denso, muy, muy denso. Yo me he quedado dormida algún día en el trabajo escuchándole, escuchándole, pero es muy interesante. Del Maxwell Academy. Y luego, uno que me gusta muchísimo porque son episodios cortos, el último que recomiendo es el de Mindset Mile, de Mindset Mile, la milla de la mentalidad. Y es una chica que hace como episodios cortos, que justamente su intención es que estés andando una milla mientras te escuchas el podcast, como para que todos los días hagas algo de movimiento y a la vez hagas mentalidad. Y está súper, súper bonito ese podcast. Así que nada, esas son mis recomendaciones. Luego las puedo mandar. ¿Quieres, Ana, que las pase al grupo de WhatsApp? Claro, sí, buenísimo. Vamos a ver lo que te quieras compartir. Después, mira, lástima que no estuvieron en la llamada, pero bueno, aquí está. Puedes decir así y mandas la llamada a tus chicas de España. Sí, a mis chicas de España sí se la pasaré. Y nada, si queréis hacer alguna más aportación por aquí. Sí, ya nos quedan dos minutitos para respetar como tal el tiempo. La verdad es que es bastante práctica. La idea es que sean las llamadas así. Tema, vamos al grano, compartir cada quien lo que quiera. Si alguna tiene una duda o quiere dar un comentario adicional, bienvenida. Nada, solo agradecerte, Lía, por todos los datos. Sí. También. A vosotras. Y por el tiempo, a todas. Y por ponerle nombre a ciertas cosas que experimentamos y no nos damos cuenta que tiene un fondo para aquellas que no somos... Yo soy súper sociable. Yo soy súper extrovertida. Pero cuando se trata de... Como en cuanto a trabajo o a negocios, soy más como de uno en uno cuando se me presenta la oportunidad o cuando entonces generar oportunidades y tener la confianza de empoderarme de cierta forma. O como tú dijiste que había una forma de llamarlo como síndrome... Síndrome del impostor. Síndrome del impostor. Lo voy a volver a leer porque... A propósito de cierta gente que me ha contactado y honestamente tiene una mejor recepción de la que uno cree. Uno cree que está haciendo el loco... Eso que dijiste es realmente súper valioso. A veces nos olvidamos. Nosotros cuando leemos algo o vemos algo o aprendemos algo, creemos que no debemos reforzarlo. Y efectivamente el mismo ser humano, a medida que vamos envejeciendo, pasando los años, se nos olvidan las cosas. Y es increíble como volver a agarrar un libro o volver como tal a ver algo que nos gustó, que nos dejó una enseñanza. Nos pasa hasta con las películas. No sé si les ha sucedido que vemos una película y la segunda vez que la ves y hasta la tercera te gusta más, ves más detalles y aprendes quizás hasta algo nuevo. ¿Sabes? Entonces esas son cosas súper valiosas que hasta con el conocimiento nos suceden, que quizás por estar en otro periodo de nuestra vida vemos algo diferente o agarramos o tenemos una perspectiva distinta. Entonces nunca va a estar de más seguir aprendiendo. Es más, hasta las personas más preparadas, los grandes empresarios, gente exitosa, hay que mantener el cerebro en constante movimiento, en aprendizaje. Y eso nos hace, porque dicen que el conocimiento es poder, porque definitivamente nos permite ser mucho más sabios, tener mejores capacidades y habilidades para afrontar situaciones, tomar decisiones. Y bueno, también por supuesto más inteligentes, claro que sí. Así que mira, me encanta. Aquí de hecho Iba comenta que qué poderoso este grupo, porque ella ama leer y no muchas personas lo valoran. Efectivamente, no todo el mundo tiene ese hábito o no ha descubierto la magia que hay detrás. Yo les puedo decir sinceramente, soy de poco leer. A mí me gusta mucho escuchar, conversar, pero he aprendido que es importante porque lo que descubrimos en un libro, entre léxico, vocabularios, opiniones, maneras de vivir, etcétera, es realmente mágico. La verdad es que es un hábito que todos deberíamos también implementar en nuestra vida. Así sea, como digo yo, mira, no es que quizás no te da, no quieres, o no tienes el tiempo, si lo quieres decir así, de leer cinco cosas, no importa, lee una por día. Listo, cumplí. Pero como dijo Lía, ¿no? Como dice Lía, algo te va a dejar. Exacto, como dijo Lía, yo tampoco tengo el hábito de leer, o sea, te lo juro, me da vergüenza decirlo, pero leo y me quedo dormida, y me da cólera, porque me encantaría poder tenerlo, para mí es un somní, pero un líbero, y qué pena ser así, pero tú justo dijiste Lía, apunté todo lo que has estado diciendo, y entre eso los hábitos, diez minutos para leer, o sea, diez minutos diarios, y así de todas maneras se te va a ir generando el hábito. Eso es, diez minutos, pues al principio a lo mejor son dos páginas, si no tienes el hábito de leer y tienes como que concentrarte, luego al final a lo mejor son diez páginas, ¿no? Depende de tu velocidad, y eso, fíjate, al año cuántas páginas son, ¿no? O sea, al final es muchísimo conocimiento, y muchas veces, yo eso me gusta mucho también escuchar, ya digo que yo, en cuanto hago cualquier cosa por la casa que no está mi hijo y demás, yo me pongo los cascos y voy ahí como escuchando las llamadas arrasadas que tengo, o podcast, o lo que sea, pero son diferentes maneras, y la información se queda de manera diferente, como en nuestra mente. Hay muchas veces que cuando ves una palabra como leída, como que se te queda de otra manera diferente. Entonces, sí, sí que es importante, sí. Y luego lo que ha dicho Ana también, ¿no? Del tema de que la gente que lleva muchísimo tiempo en esto, los grandes líderes, ya no solo de esta empresa en general, ¿no? siguen aprendiendo, pero porque también el mundo está en constante evolución, los modelos de negocio, la manera en la que nos relacionamos como personas, redes sociales, o sea, absolutamente todo está en constante evolución, ¿no? Y nosotros también, pues, tenemos que seguir formándonos en todo eso. Bueno, chicas, ha sido un placer iniciar esta Academia Guau. Yo quiero darle, de verdad, un aplauso a mi Bea, que me ha matado de la risa en toda la llamada. Ella ha ido por todos lados, no con el celular aquí escondido, ella va así, así. Ella me lo imagino así, caminando, por todos lados ha ido con su celular. Es una cosa, yo la bebé, me estoy muriendo la risa. Bueno, así a lo mejor alguien le pregunta y les dice, no, mira, es que estoy en este negocio maravilloso y a lo mejor, pues, en donde se puede hacer de todo. Ya es el tercer supermercado en el que estoy con ustedes ya. Así que, se puede hacer todo. Aprovechando el momento, eso es tremenda actitud y ejemplo. Ejemplo a seguir, queridas. Una en la cocina, otra en el manejando, la otra en el supermercado, otra en la casa, así. Pero bueno, queridas, gracias por su tiempo. Feliz noche, que descansen. Y bueno, seguimos en comunicación. Miren que nos queda prácticamente una semana.